Ahora, información de interés nacional, la Asamblea se solidarizó con el presidente Lenín Moreno y condenó violación de su privacidad tras la filtración de imágenes publicadas en las redes sociales. Desde el gobierno, el vicepresidente anunció una investigación al respecto. En un acalorado debate, la moción planteada por el asambleísta oficialista César Litardo fue aprobada por 66 legisladores de los 95 presentes. Más allá de nuestras tendencias políticas como tal, creo que es fundamental que rechacemos tajantemente que se viole la privacidad y la intimidad de un ecuatoriano para dañar su honra y para hacerle un daño político. En la resolución se hizo extensiva la solidaridad con cualquier ciudadano cuya intimidad haya sido violentada. Esto fue propuesto por el ala correísta que en su mayoría se abstuvo de votar a favor. De modo que repudiamos cualquier intromisión y cualquier daño a la vida personal, al buen nombre, pero la resolución, señora presidenta y colegas asambleístas, debe ser para todos los casos. La moción nace a raíz de una serie de publicaciones hechas en redes sociales, en donde se muestran imágenes privadas y conversaciones íntimas tomadas de los celulares personales del presidente Lenín Moreno y su esposa Rocío. Con esta resolución también la Asamblea Nacional plantea el pedido al canciller José Valencia para que investigue el grado de participación de Julian Assange en la filtración de documentos personales del presidente Lenín Moreno. En Cancillería ya se evalúa qué acciones tomar, pues las publicaciones efectivamente fueron filtradas por el portal Wikileaks, vinculado a Julian Assange. Mientras tanto, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, quien también rechazó estas publicaciones, anunció una investigación. Es una bajeza terrible. Después de que le hurgan en lo más íntimo de su vida, lo único que encuentran es que es un hombre de familia, que quiere a su mujer y a sus hijas. Informó Carol Noz antes.